Yo ya la veo, mi carro reguleo el sol Ya está todo preparado, digo bregabón Menina, fija bondad y entrefaza a festa Fílica bastante, voy a adorar, vamos en esa gata Mi liga más tarde, malada, quiero con chicos en la madrugada Danzar, volar, ateo, sonrayar Gata mi liga más tarde, malada Quiero con chicos en la madrugada Danzar, volar, y yo si va y volar Gustavo Lima y vos Gustavo Lima y vos Si vos es, mi olla, un querer si pegar Y después, enamorar, con G sound Y yo si va y volar, que hasta mi liga más tarde, malada, quiero con chicos en la madrugada Danzar, volar, ateo, sonrayar Que hasta mi liga más tarde, malada, quiero con chicos en la madrugada Danzar, volar, y yo si va y volar Gustavo Lima y vos Gustavo Lima y vos Gustavo Lima y vos Oh, yeah Gata mi liga más tarde, malada, quiero con chicos en la madrugada Danzar, volar, ateo, sonrayar Gata mi liga más tarde, malada, quiero con chicos en la madrugada Danzar, volar, y yo si va y volar Gustavo Lima y vos Si vos es, mi olla, Gustavo Lima y vos Y después, enamorar Gustavo Lima y vos Gracias.